¿Ha cambiado el humor, Carlitos? Te lo recomiendo. No importa. ¿Hay otro humor ahora? ¿Existe otro humor? Claro, es un humor más picaresco, más zafadito. ¿Vos ves televisión? ¿Qué ves, por ejemplo? Todo, no tengo cable, me veo todo. A veces veo dos películas a la vez. Malá es muy tierno, dice, más picaresco, más tierno. Sí, bueno. Más grosero, vamos a decir las cosas como son. Sí, más grosero, más zafadito. Yo creo que no se detienen ante nada. Pero estés seguro que de todos los cómicos que putean, dentro de 30 años no queda uno. Y los cómicos que hemos hecho una trayectoria limpia, sana, y entramos en todos los hogares, hace 32 años que estamos vigentes. Sí. Yo creo que merece un aplauso eso. Eso merece un aplauso. Muy bien.